Más vale llegar a tiempo que ser uno el invitado Así lo dijo el teniente cuando le cayó el venado Eran trescientos de coca, iban listos al mercado Ya cerca de la frontera, en una fonda chiquita Llegó un arran colorada, la manejaba Martita Iba para California, la apodaban La Pochita En un paseo de rutina, un grupo de federales Llegaron hasta la fonda, a revisar unos trailers Pero al ver a la Martita, se olvidaron de sus males La Pochita muy sonriente, sus nervios quería ocultar Pero el comandante astuto, se arrimó a investigar Y cuál sería tu sorpresa, ella lo quiso matar Cuando chequearon la troca, doble fondo la encontraron Ahí estaban los paquetes, La Pochita no cantó No le valió ser bonita, ahí esposada quedó Cuántas mujeres bonitas, se meten al contrabando Pero muchachas ahí se quedan, en una celda llorando Ahí acaban su belleza, y quedan después rodando Tengan cuidado pollitas, no se dejen deslumbrar De los patrones que quieren, de su belleza abusar Eso le pasa a Martita, por una rama de car